Aquí está Pablo haciendo unas fotillos a otra especie que hemos visto esta noche que es que tenía yo muchas ganas de ver que hacía tiempo que por aquí no veía sapo común sapo ibérico porque común había por desgracia menos super bonito un macho muy bonito toma ya aquí tenemos a Ferran con su primera con su primera isla ¿qué tal? ¿mola? buenísima sapillo pintojo moteado hembra estriado una hembra parece aquí está muy bonita es un macho tiene unos tubérculos aquí en las extremidades anteriores para agarrar a la hembra que se la pone encima por decirlo así mirad que cacho de cola la cola gigantesca mira que bonito realmente bonito ¿quieres grabar también esta o la tuya? no adiós un amplexo múltiple tres machos intentando fertilizar los huevos que salgan de la hambrita que los tiene ahí pobrecilla ahí están a tope y otro aquí descansando que no se diga ahí están en la guerra hay veces que pueden incluso llegar a ahogar a la hembra y las hembras suelen ser más coloreadas suelen ser más rosas, más rojas más rojizas que los machos también con curiosidad también con curiosidad calle pato bueno pues aquí más puestas en este caso sapo espuelas y aquí están los dos si las veis pueden ser un macho y de hembra no los veo bien ranita de san antonio ella muy llena con el canto de los alites ahí detrás preciosa aquí otro habitante de la noche muy bonito sapo partero ibérico elipte cisternasia elipte cisternasia desde aquí desde el lateral es un poco mejor se hincha se hincha comportamiento defensivo vamos a dejarlo tranquilo no 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 Aquí es sapos corredores vigilando, pero todo esto es de sapo de escuelas. ¡Genial! Aquí, con Óscar, estamos. Mira por aquí lo que anda. Machito con los huevos. Sapillo pintojo ibérico, discoglosus, galganoi, galganoi. Ahí está. Es un ecosistema típico. Encharcamientos con un poquito de corriente. Ahí está. Ahí está. Por aquí. Ahí está. Está mierda. La pintura del daño. ! Gracias por ver el video.